Mira como este loco por ti Se esta muriendo mi corazon Ya no aguanta mas Y hoy quiere decirtelo Como es que el te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tocar y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre De tu alma el calor Gracias.